Buenas a todos, hoy vamos a ver la reforma para bajar la corriente de LED en estos televisores que les dejé en el título del video. Este en particular no entró por problema de LED, ahora les voy a mostrar cuál era el problema de esta placa. Verán cómo está de recalentada la zona donde está el microprocesador. Se había descalzado una de estas trabas plásticas del disipador, con lo cual quedó suelto, se reencalentó el micro y no hubo otra opción más que cambiar la placa completa, que por supuesto ya está colocada en el televisor y funcionando. Como les dije, no tiene problema de LED, pero ya que lo desarmé, aproveché a bajarle la corriente de LED. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Ahí tenemos el driver de LED que ya es usado en otros chasis Hisense, el HOZ1GN. Y en particular vamos a ver que este integrado, ya lo hemos visto en otro tele de 50 pulgadas, tiene la salida FLG de FLAC, que se llama status en el pin 15 del integrado. Y lo que va a hacer es, cuando detecta un problema en las tiras de LED, sea cual sea, que no funcione la retroalimentación, nos sacará una señal de FLG que va a terminar actuando directamente sobre el octoacoplador de la fuente. Y también interpreto, si bien no desconecté para ver qué es lo que pasa, traerá un problema que cada 5 segundos apagará la fuente. Lo que nos provocará un problema, calculo, que es similar al que tenía el chasis anterior de 50 pulgadas, si no mal recuerdo, es el EA50X6100. Entonces, a tener en cuenta, si tienen un problema con este mismo chasis, con las tiras de LED, no solo es cambiar LED, sino que al detectar ese problema, el driver nos apagará la fuente cada 5 segundos, ocasionando que el televisor no funcione, no como en otros casos, que el televisor funciona sin retroiluminación, en este caso el televisor no iniciará. Bueno, aquí vemos que no tiene etapa up converter, ven que uno de los drivers está sin conectar, tenemos aquí también que uno de los sensados de corriente está a masa directamente, porque no tiene etapa up converter directamente, tiene una tensión de alimentación, que no es esta que dice aquí, ahora les voy a decir de qué tensión estamos hablando, y después cierra masa a través de este FED y el PWM que sale del pin 1 del integrado. Aquí tenemos las R-sensoras que terminan entrando al pin 4 del INCENSE, ahí tenemos las posiciones circuitales, y les voy a pasar a mostrar físicamente dónde están, allí tenemos las resistencias circuladas, y la reforma que yo hice, que ahora les muestro el resultado, es quitar 2 de 4.7 ohmios. Aquí tenemos el FED de cierre masa, integrado que estamos hablando, las resistencias de las cuales debemos quitar 2, como verán es monoplaca, absolutamente todo integrado, tenemos la placa Wi-Fi integrada, el cinto, así que no quedó otra en este caso por la recalentada que tenía de cambiar la placa. Bueno, yendo directamente a la medición, tenemos, sin modificar, lo que no puedo verificar es en qué valor está la retroiluminación del menú, pero no importa porque vamos a ver en porcentaje cuánto bajó. Tampoco al no haber desarmado el televisor y no saber cuántos LED y de qué tensión lleva, puedo sacar la potencia y disminución de potencia por LED después de la reforma, pero sí de la tira completa. El panel en cuestión, porque no sé si vino con varios paneles, es el JHD500N44091-K1. La tensión y corriente sin ninguna modificación, sin señal, porque a veces cuando le colocamos señal eso varía, está en 83.6 voltios y 438 miliamperios, lo cual nos da una potencia de 36.62 vatios sobre las tiras de LED. La modificación que hice yo, ustedes pueden variar esto, es quitar R727 y R728 de 4.7 ohms cada una. Recuerden que todas están en paralelo, entonces al quitar dos resistencias aumentamos el valor de esa resistencia y por lo tanto al circular corriente la tensión de referencia aumentará, haciendo que el driver achique el PWM del FED de cierre a masa de los LED. Ya la medición modificada sin esas dos resistencias da 79.3 y 278 miliamperios, con lo cual la potencia modificada bajó de 36.62 a 22.04 vatios y la verdad que el brillo es bueno, solo lo tengo probando en un ambiente luminoso, con luz de frente y quedó bastante bien. Bueno, otro dato, la caída de tensión de las tiras en condiciones con un probador de este tipo marca 71.2 voltios. Como verán, como siempre les digo, de 83.6 voltios solo bajamos a 79.3, poco menos de 4 voltios, perdón, poco más de 4 voltios, sin embargo vemos que la corriente disminuyó de 438 a 278. Recuerden que siempre pasando el umbral de conducción de los LED, que son diodos, la corriente aumenta exponexionalmente cuando se aumenta la tensión, no es lineal como sería una resistencia, por eso esta situación de que solo bajando 4.6 voltios, 4.3 voltios, ya bajamos la potencia total de 36.62, 22.04, alargando la vida útil de los LED. Espero les sea de utilidad, un abrazo.